Disculpa, un banco. Banamex aquí. Es la alternativa que ofrece Banamex de contar con servicios bancarios como Pago y envío de remesas familiares, órdenes de pago nacionales, pago de cheques Banamex, disposición de efectivo de tarjetas de crédito y débito Banamex, pago de tarjetas bancarias y pago de servicios como luz, teléfono, cable, tu crédito Infonavit y más. Más cerca de casa, en el menor tiempo posible y hasta los fines de semana. Ah, sí, aquí. Aquí te das vuelta a la derecha, en la tiendita roja que dice Don Gaspar. Ahí pregunta y ahí Banamex. Gracias. Árale. Todo esto y mucho más con Banamex aquí.